Hola, este es un look que me pidió Moonbeauty a través de Twitter que es un look hecho con la paleta Color 3 de la colección Color Forecast que salió de Mac hace como un mes y medio, una cosa así y bueno, este es el tutorial, espero que les guste, les mando un saludo y cualquier comentario se los voy a agradecer Chao Hola, bueno, hoy estoy usando un nuevo ángulo para el video, a ver que tal funciona espero que me den sus comentarios bueno, voy a empezar con aplicando un Paint Pot este es Black Round de Mac y lo voy a aplicar con esta brochita sintética del Costco voy a aplicar en todo el párpado móvil que esto va a ser la base para el color morado, el primero que voy a poner o en todo el párpado móvil y lo voy a difuminar en las orillas también voy a aplicar un poquito de Black Round en la línea de las pestañas para este voy a utilizar un abrochado 212 de Mac no tienen que usar necesariamente un Paint Pot pueden usar un lápiz, se lo aplican en todo el párpado y lo difuminan o pueden utilizar un delineador en gel cualquier cosa que sea cremosa que les de una base oscura y una vez que ya está aplicada la base negra entonces ya voy a aplicar el morado de la colección que es este que es como brillante que se llama Black Tulip se lo voy a aplicar en todo el párpado móvil con golpecitos y también lo voy a aplicar sobre lo negro que está debajo de la línea de las pestañas nada, lo voy a usar las puntas quito el exceso y lo aplico igual con golpecitos ahora en el pliegue del ojo para difuminar lo morado voy a utilizar este otro color que es Bruce Plum que es un color muy bonito y lo estoy aplicando con la brocha 217 voy a utilizar las puntas y con movimiento de limpia para brisas voy a difuminar el morado y aplicar el siguiente color para difuminar hay que darle el movimiento este hasta que logren este efecto que si lo ven en este ojo ya no distingues donde termina exactamente un color y donde empieza el otro a diferencia de este que no le he difuminado nada se ve así perfectamente donde acaba el color entonces hay que darle, 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 darle el chiste de los moque ahí es difuminar, difuminar, difuminar voy a seguir difuminando y ahorita regreso y una vez que ya están contentas con el difuminado entonces ya me voy con el último color que en este caso voy a usar Bellum que no es una sombra del quad si lo pueden conseguir consiganlo porque según que tengo entendido que este ya le van a descontinuar obviamente es un color muy bonito entonces lo aplico en el hueso de la ceja y ya acaba de difuminar el último color también lo voy a poner como en el centro del lagrimal digo, en la fuera del lagrimal por el lado y como último color como para hacer todo el efecto degradado hacia afuera ok ya acabé de difuminar entonces ahora lo que voy a hacer es reserme las pestañas y ponerme Rimmel y regreso por último voy a aplicar un delineador en color azul marino este es el Sapphire de Stila que está muy bueno porque es muy cremoso esto lo voy a aplicar en el Waterline y me voy hasta adentro ok y así quedan los ojos con el delineador azul como que les da un toquecito extra en los labios estoy utilizando I'm Blooming Lovely de la colección de Give Me Liberty of London y el blush que utilicé Speechy King también era línea regular de MAC espero que les haya seguido de utilidad y bueno les mando un beso y muchas gracias por ver el video chao Chau Chau Chau